hola bueno pues nada que me he vestido con mis mejores galas porque ya estamos a sábado son las 0007 de la noche y voy a haceros el sorteo del vídeo y quería que fuera un vídeo muy así como muy en medio de la noche pero que fuera auténtico o sea que veréis cómo es el proceso de verdad ya que para nosotras es muy importante vale que es el primer sorteo así internacional que hacemos y pues nada que os voy a grabar os voy a grabar como lo hago ahora mismo y ya está vale a ver mucha suerte a la ganadora vale un besito grande a por cierto lo flojo porque es que es de noche y está la gente durmiendo vale bueno pues venga vamos a empezar tecleando lo de buscar el sorteo el sorteo youtube en comentarios vale la página sorteados que es la que ya me habían dicho que funciona muy bien esto como va a ver dice automáticamente un comentario de forma en que todos publicarán cada comentarista se les cuenta de una vez así que tienen que ser las mismas posibilidades agua y pues mira vale pues vamos a hay que poner aquí voy a ir a la web voy a ir a youtube a ver voy a ir a la web voy a ir a youtube voy a buscar el vídeo mi canal vale mi vídeo compartir compartir voy a coger la url aquí copia y vamos a volver al sorteo la pego le doy aquí cargar comentarios sólo ocho comentarios no puede ser hay si es que este no es el vídeo madre mía que desastre este es el vídeo de esta mañana por eso sólo tiene ocho comentarios venga volvamos para atrás pues vamos a volver a youtube vamos a quitar esto se nota que lo estoy haciendo en el momento voy a volver a ver dónde está el vídeo aquí sorteo este este sí cállate cállese usted eh compartir aquí vamos a copiar la url y nos vamos a volver al videíto uy que no se calle la señora ahora volvemos y ponemos la url esto lo borro la correcta pegada vale cargar comentarios ahora sí se están cargando veis es que había muchísimos más ya decía yo 684 comentarios 640 comentaristas anda que listo que ha habido 84 hay 48 hay que pues venga un ganador elegir ganador y redobles maribel y evana con el comentario hola chicas muchísimas felicidades sois las mejores como sugerencia pues que nunca falten esos maravillosos vídeos de los viernes un besazo muchas felicidades ya lo más importante saber si eres seguidora del canal a ver maribel ay 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 oh uy no sale pero eso tiene que salir de alguna manera a ver dónde le tengo que dar tengo que darle porque se tiene que poder mover a ver dónde le tengo que dar no me puedo creer no me lo puedo creer que no vaya a ser esta chica suscriptora nuestra a ver dónde le tengo que dar aquí no a ver suscripciones a ver a ver aquí se ha desplegado a ver a ver a ver a ver ay maribel como no seas suscriptora es para matarte a ver que no nos vemos que no nos vemos pero dónde estamos ay que no jolines ay que no nos sigue que vamos a tener que repetir el sorteo dónde está esta mujer dónde está esta mujer que no nos sigue que no nos sigue que lo voy a tener aquí aquí está bien sí es suscriptora oh qué alegría pues aquí lo veis la chica suscriptora maribel felicidades es suscriptora del canal así que te llevas un súper premio pues nada ya tenemos ganadora muchísimas felicidades maribel lievana lievana que no me confunda el apellido ponte en contacto con nosotras mándanos un privado para ponernos bueno para poderte enviar ese súper lote muchísimas gracias a todas las que habéis participado la verdad es que no tengo ni idea de a dónde va a parar este regalo no sé si va a españa si va a sudamérica pero bueno ya os he dicho que no sé de dónde es la chica pero me ha costado un poquito encontrar que era suscriptora nuestra la verdad es que al principio digo no me puedo creer que esta chica haya ganado y no sea suscriptora y es que había que abrir el desplegable de los suscriptores pero ya está solucionado es suscriptora nuestra y pues nada muchísimas gracias diez mil millones de gracias por estar aquí por aguantarnos cada viernes esperamos poderos traeros muchos más sorteos un besito enorme y 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